Hola Zagadicos y Zagadicas y bienvenidos al canal de Londeseronte, hoy Amazon Game nos trae Metal Slug 4, vamos a hacer la colección completa de Metal Slug. ¿Y por qué Amazon Games? Pues resulta que si tienes Amazon Prime, o puedes viajarme gratis de Amazon Prime, pues tienes acceso a un montón de juegos gratis todos los meses, y como bien hace Epic Game que todos los juegos hagan juegos gratis, pues Amazon Game dice, jueves, noche, viene pro mañana, juego gratis, y aquí está. Y esta semana, pues, nos trae Metal Slug 4, creo que gratis, lo podemos reclamar hasta en noviembre, hasta noviembre o diciembre, no sé, creo que noviembre, en 30 de noviembre, podemos reclamar a Metal Slug 4, y tenerlo para siempre en nuestra biblioteca de Amazon Game, que aunque deje de pagar, seguir accediendo a tu biblioteca con un montón de juegos. Y bueno, pues Metal Slug 4, ahhh, METARUSUGARU 4, es un videojuego que fue una parte de la saga Metal Slug, fue estrenado para la consola NeoGeo el 19 de julio 2022, y también fue parte del Metal Slug Anthology para la Wii PlayStation 2, y fue publicado en PC, en el recopilatorio lanzado en 2009 llamado Metal Slug Complete PC. ¿Qué podemos decir de Metal Slug? Porque un año después de los eventos de Metal Slug 3, el mundo está nuevamente en pánico por un misterioso pero mortal virus cibernético que destruye a las computadoras de los diferentes gobiernos. Con Tarma y Eri incapaces de ayudar debido a sus propias asignaciones, Marco y Río son llamados para investigar la situación, y son asignados junto con dos nuevos miembros, Nadia y Trevor. En su investigación, el grupo descubre que una organización terrorista conocida como Amadeus está detrás del diadrama infame y dirige en una batalla contra las fuerzas de Amadeus, esperando destruir el virus antes de que consiga destruir todo el sistema informático militar del mundo entero. Entre los datos curiosos que se encuentran características o background de otros Metal Slug como jefes y enemigos. A diferencia de sus predecesores, en Metal Slug 4 se agrega un bonus, y la recompensa depende de la cantidad de enemigos que se hayan matado y en el tiempo en que has terminado la partida. Al finalizar ese tiempo, se muestra un emblema aumentando el rango de este a medida que se vayan cogiendo diferentes bonus a lo largo de la misión. En caso de perder una vida, este emblema vuelve a cero. También se ha agregado una nueva arma, la 2 Machine Gun, doble ametalladora. Allen nuevamente aparece, esta vez como boss en la misión 2, en Metal Slug 2 el jugador se podría transformar en momia, y en Metal Slug 3 se tomó en momia en un nivel escondido en la misión 4, así como en zombie. En esta versión hay posibilidad de transformarse en mono en la primera y en la última misión. Tenemos 4 personajes elegibles, Marco Rossi, Fio, Hermini, Nadia y Trevon. Y bueno, con la velocidad, lo único que cambia es la velocidad y resistencia de los enemigos conservando sus animaciones y ataques, mientras que el resto del juego no sufre ningún cambio. Se puede aumentar el tiempo de cada misión, hasta 90, pero no permite bajarlo de un minuto. Para Nadia se usaron los Sprite y la voz de Eric, y cambiando únicamente la cabeza del personaje, quedando sin Nadia Kassel en el cuerpo y las voces de él. Y dicho todo esto, pues yo creo que lo suyo es que me engaña, porque este juego sí que merece muchísimo la pena, y lo tenemos gratis en Amazon, ¿qué? ¿Qué personas vamos a hacer? ¿Marco? ¿No creemos nadie? Oye, es mal. Perdón. ¡Ay! El tema de los botones con los mandos es una locura de hecho, ¿verdad? ¡No! ¡Ah! ¡No he podido coger eso! ¡No! ¡Ah! ¡No he podido coger eso! Me he quedado sin nueva arma. ¡Ay! Me he quedado sin nueva arma. Ya está yo que estoy bajando. No heacyjís el labar tí, ¿qué malo soy, eh? ¡Ah! No. ¡Ah! No. ¡Ah! No he podido coger… Esto para mí. Vamos. Cógelos, cógelos. Ahí está, perdón. No puedo. No puedo. Bravo. ¡Hasta las armas! ¿Qué dices? ¿Se fue a montar la moto? ¡Ah! ¿Se fue a montar la moto? ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Pollos para todos! ¡Bien! ¡Para mí! ¡Ah! ¡Se han dado, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Ya! ¡Madre mía, ha sido súper pesante, eh! ¡Increíble! Oh, malo. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No, ok! ¡No, no, no, no! Vamos a levantarte ahí bien. No, 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 no. Pero bueno. ¡Dios! Salta. ¡Ultima vida, última vida! Me han matado, quiero continuar, si, puedo, venga, vale, no he rescatado ningún prisionero porque me he empezado luego, pero hemos terminado la misión primera, no sé cuántos niveles son, oh, venga, vamos, les jugo algo más chulo, qué malo soy yo en estos juegos, es que no me gusta un juego de disparos, me estresan demasiado, pero por esto que pasa aquí, me quiero, me hagasmele, me hagasmele, me hagasmele, me hagasmele, te voy a dejarlo, que que guapo esto no? que poco me va a durar oh dios que guapos he caído vale, veo que veo está guapísimo voy a morir, voy a morir ahhh tio, es que es mi hilo igual vale vamos, dentro vamos, dentro wow, que estrés me ha matado va a durar va a durar vamos no, me queda una vida me queda una vida en fin, gente lo voy a dejar por aquí es una pasada esto es un vicio para estar jugando sin parar bueno, pues hasta que te salgan callos en los dedos en fin gente espero que os haya gustado el vídeo dejadme un buen like comentarios y ya sabéis si queréis metales look 4 reclamarlo en amazon games.com un abrazo muy grande a todos y hasta luego bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias por ver el video!